...2.000, trabajó 1.655 decretos de urgencia. En el primer gobierno de Allan, 1.033 decretos de urgencia. Y en el segundo de Allan, 383. ¿Quién fue el más modesto y mesurado en decreto de urgencia? Y por eso tal vez bajó tremendamente los índices de corrupción en Paniagua, a pesar de que estuvo un año, 120, y Toledo, por si acaso, al que hicieron un cargamotón tremendo, solamente trabajó con 205 decretos de urgencia. Bueno, las épocas han cambiado también, ¿no? Y después de la dictadura, Alberto Fujimori, ahora que la prensa está mucho más atenta, no, digamos, no se aprovechan tanto, ¿no? Están, digamos, un poco más monitoreadas las situaciones. Otro tema que quería comentar antes de ir con las llamadas, es que durante las protestas de hoy, los maestros llegaron desde Machu Picchu, pueblo, lo que llaman vulgarmente aguas calientes, hasta el puente de acceso a la ciudad de la Inca. Hasta ahí han llegado, cerraron el paso. Ayer lo hicimos, ¿no? Y también estuvieron apostados fuera de la sede del gobierno regional del Cusco. Lo curioso es que René Ramírez, que es el secretario general del SUTEP, ha dicho que ellos no tienen nada que ver con esos actos violentos, sino que son los miembros del MOADETA que están aprovechando esta corrupción. ¿Están denunciando, digamos, infiltración de MOADETA, en pocas palabras? Básicamente, sí, ¿no? De hecho, frente a esta gran acusación... Por lo ocurrido con los perros muertos en las calles de Juliaga, ¿no? Pues son prácticas. Están aprovechando de la delicada situación que vive el magisterio, ha dicho... El señor Ramírez. Tenemos a la señora Luisa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Estoy bajando el volumen de la radio. ¿Cómo está? Bien. Este... Bueno, un pequeño comentario. Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? Dice de la vida, a lo menos yo. Felices de la vida, estimada señora Luisa. A lo menos yo digo. Sí, estuvo bien, estuvo bien su introducción, doctor Charatá. Gracias. Bueno, algo voy a tocar sobre ese tema. Lo que me llamó la atención fue cuando el señor Nicolás y el señor Juan Carlos le dijeron que le llamaría la atención si el resultado de la mera comisión tasa mayores, ¿no? Bueno, es decir, si realmente se hace justicia y si se denuncia penalmente al señor García y si el señor García termina de hacer rejas, que sería... ¿Usted cree que eso va a pasar? Yo no creo, la verdad señora. ¿A eso se refería? Claro. A lo que creo que puede pasar, no a lo que quiero que pase, ¿me entiende? No, no, no. Estamos haciendo cálculos... Cálculos políticos. Políticos, ¿no? Exactamente. Votos, ¿no? Este... Claro. Lo que va a pasar en el Congreso. Usted sabe que esto pasa al pleno, ¿no? Ustedes hacen estos cálculos porque, de hecho, de hecho, vivimos en una sociedad de mucha impunidad, ¿no? Sí. Mucha impunidad y muchas injusticias. Y muchos, y muchos, este, muchos, digamos, juegos, acuerdos bajo la mesa y muchas cosas más, ¿no? Ah, sí. Entonces el señor García, de repente, se vuelve a ir otros 10 años, solamente que él no quiere eso porque ella no se puede dar el lujo desaparecerse 10 años, ¿no? Ya por la edad que tiene. Ahora, otra cosa, este, bueno, mi felicitaciones al señor Tejada, por el esfuerzo hecho, que realmente que siga adelante, ¿no? Este, otra cosa, mi solidaridad con el padre Arana me parece terrible, terrible lo que pasó. Bueno, qué lástima que nuestro ejército o la policía convoquen a personas con ese, esas actitudes tan primitivas, este, talicen como perros rabiosos que los sueltan a realmente a golpear a sus compatriotas. Entonces, este, los limeños somos muy indiferentes en general y a veces ni tocamos el tema, ¿no? Como que fuese lo más normal, uno más al que está en palo. Entonces, no sé, ojalá, ojalá, este, haya alguna movilización para sumarme a la protesta y, Dios mío, que nos comportemos todos como ciudadanos civilizados. Bueno, gracias. En algún momento se anunció que iba, este, gracias a la señora Luisa, iba a llegar la marcha, bueno, llegó la marcha por el agua, ¿no?, a Lima, pero ahora, desde Cajamarca, este, anunciaron que vendrían a Lima, ¿no? Y una organización más que se ha sumado a los buenos deseos sobre este diálogo que se podría abrir en Cajamarca, es la Asociación de Municipalidades del Perú, ¿no? Y tenemos, Alex, para que nos hable de teatro, música y danza. A ver, Alex. No, 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 no. Pero que no, también, es que de fe, uno de los firmas posición, de acuerdo a las clases que اورan, que básicamente la clase de la inmigración, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acuérdense, es así, no, 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 por la cuestión, ¿no?, no, 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 no. El problema es que hay en Casamarca, pero se olvida que su papi renunció por fax. Y después, para querer huirle a la justicia, postuló al Senado japonés, ¿no? Confirmando de esta manera, pues, que era un tremendo japonés y que había estado sometido, como usted, sino justamente por la cuestión de su nacionalidad. Así como hay otros presidentes, a mí, que están sometidos por otros problemas que ya lo tocaremos en otro momento. Y es increíble que cuando nos hablan de inteligencia, miren, la inteligencia del tipo de Fujimori, ¿Quién era? Era el capitán Montecino, el jefe del servicio de inteligencia del Perú. Y el general de las Fuerzas Armadas, el que debía controlar la seguridad interna y externa del Perú, el general Victorioso Hermosa Río, también está preso. Los dos están detenidos por rateros. Esa es la palabra, ¿no? A Hermosa le encontraron 30 millones que dijo que su abuelita, al general Hermosa, que la abuelita dice que no ve bien, se está abajo el colchón. Y Montecino tiene millones en el cantón de Ciuris, que hasta ahora no se recuperan totalidad, ¿no? Otra cosa, miren, con respecto a esto de la primera comisión, también me parece que esto de los indultos se va a también tocar más adelante. Y ahí se tiene que ver bien este caso de Espinoza, que era decir que se tiraron la plata también de la ayuda a la gente que se estaba muriendo, imagínense, había hijas, ¿no?, bajo los descombros, y ellos estaban pensando en robar, ¿no?, y como lo insultó Alan García, diciendo que tenía cáncer. Y dice que es que también, cuando era presidente del Consejo de Ministros, dijo que no sabía que su secretaria Giovanna Díaz también hacía licitaciones con el Estado. Esto es sinvergüencería, ¿no? Para terminar, quería decirle, pues, que esto de Sendero, que este señor Antezana y este otro señor Yaranga, que son pagados, me parece, por la Embajada de Estados Unidos, no saben cómo le cuento el Sendero, le debe haber, que eso ya desapareció, miren, el Julián, la Argentina, ahí no hay motoneos, su mamá, acá solamente que el Señor, cuando había la raza y la impareja, y más indígena, abusan, abusan a nuestro pueblo. Bueno, no te preocupes, también es parte del intento de lavarse la cara del gobierno, porque ahí aparecen algunos psicosociales para un poco mejorar el tema. Marco Medina ha ganado el concurso, tú también puedes ser periodista, ¿no?, de nuestra página web, que es www.opinionperu.com, para estar con nosotros el próximo viernes, conduciendo el programa, y vamos a comenzar un nuevo concurso, ¿no, Chery? Muy bien. Otro más. Así es que visiten nuestra página web, y en Facebook estamos, búsquenos como Programa Opinión. Bueno, disfruten de su fin de semana, por favor, gracias. Y un abrazo grande a los maestros. Chau. Chau, chau.